Hola curiosos y curiosas de la electrónica, queréis ver cómo hacemos electrolisis? Nosotros la vamos a utilizar para recuperar una pieza de latón Bueno, voy a darle la vuelta a la cámara y así os lo enseño mejor Siempre que tengáis que restaurar algún contacto de batería o algún contacto de piezas móviles Como puede ser esto, que es la escobilla de un coche de micromachine Podéis utilizar la electrolisis para quitar la oxidación e incluso para darle un baño de cobre o un baño de estaño Fijaros cómo lo hacemos Fijaros cómo salen las burbujas De nuestra pieza, la pieza que estamos recuperando El problema es que tenía mucho óxido y no hace contacto en las pistas Concretamente es la gemela a esta Esta ya ha tenido un baño, ya la hemos recuperado A ver si consigo que se quede quieta Nada que ver a cómo estaba antes Bueno, pues si queréis aprender a hacer electrolisis en el canal de YouTube Vamos a tener el vídeo completo de cómo lo hacemos Aprovechando la restauración de este cochecito de micromachine Que es de una pista tipo Scalectric Pero una pista que hizo micromachine hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años Vamos a recuperar las escobillas Si queréis ver el vídeo completo en el canal de YouTube lo tenéis Es impresionante cómo se descompone el hilo de cobre que tenemos metido Cómo se va descomponiendo Parece que se disuelve Y aquí en nuestra pieza pues se van quedando adheridos toda la parte de cobre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!